Hola chiquis y chicas, bienvenidos a mi canal eeeh, lookcerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en un nuevo video de Minecraft Hardcore me encanta decir video dos veces, no entiendo por qué, pero bueno, estamos aquí en un nuevo video en el que lo que vamos a estar haciendo va a ser encontrar unas segundas elitras vale, esa sería mi intención, encontrar otras elitras y... no sé si en el anterior episodio ya conseguimos dos creo que no, conseguimos una eso está clarísimo, pero no sé si llegamos a conseguir dos, porque como estoy comentando y estoy más concentrado en comentar que en el juego en sí, y lo digo en serio pues claro, se me va un poco y llega un momento en el que no me acuerdo de lo que he hecho, ¿no? entonces nada, lo que vamos a estar haciendo ahora va a ser pues eso, tratar de conseguir otras elitras para tener un poco elitras de recambio e ir un poco más chilling, ¿vale? por un poco lo que vendría a ser la ciudad, gente entonces, claro, debéis tener en cuenta que esto se nos puede complicar, ¿vale? esto es el end, es una de las dimensiones más chungas y tal y pues al fin y al cabo es complicada evidentemente, si no, ya me dirás dónde está la gracia del juego, ¿no? si la última dimensión no es difícil, vamos la normal, no sé no sé qué coño tiene que ser entonces, nada, no sé muy bien de... bueno, ya sabéis que en los vídeos de Minecraft hardcore os hablo un poco de cosas random porque, yo qué sé, porque porque me apetece, ¿sabes? entonces nada, vamos a ir por aquí, y yo yo la verdad es que tengo bastantes ganas de empezar ya lo que vendría a ser ir a mi overworld, ¿no? la parte de tierra por así decirlo la dimensión de tierra y... que no se llama así evidentemente se llama overworld pero bueno para que no... para que no sepa que hay gente que me ha preguntado qué significa Nick ¿sabes? Nick o sea N-I-C-K chavales me lo escribís bien me lo escribís bien y no sabéis lo que es un Nick ¿me lo dices en serio? me lo estás escribiendo bien yo si no supiese lo que es pues te escribo Nick N-I-C-O-N-I-K y ya está no C-K o sea, estamos aquí fumando porros o qué pasa entonces me lo escribes bien y no sabes el significado o sea, no sé si me estás yendo de broma o realmente no tienes ni idea qué significa Nick bueno, ya he respondido esos comentarios en público pero... evidentemente Nick lo que significa es básicamente el nombre del jugador dentro del juego ¿no? o sea, no tu nombre de la vida real si no, el Nick si yo en Minecraft me llamo edluxer2 youtube pues ese es mi Nick ¿vale? el Nick que te pones en la Xbox ¿no? el nombre de la Xbox cuando yo digo dadme vuestro Nick de Minecraft pues me lo tenéis que dar ¿vale? porque es vuestra obligación no de broma pero básicamente eso voy a tirar Enderpearl ahí estamos perfecto, venga me voy a ir ya al Overworld me estoy aburriendo vale es que ya llevamos 4 episodios este es el cuarto ya llevamos 4 episodios aquí en el End y me estoy empezando a rayar un poco la verdad vamos a o sea, llevaré 40 minutos tranquilamente farmeando hemos conseguido 12 litras y yo creo que está bastante bastante bien iba a conseguir una tercera pero me da no sé me parece innecesario la verdad quiero empezar ya tema construcción y tal a ver dónde vamos a spawnear creo que en la en la villa ¿no? porque dormí sin querer que es una de las cosas que en teoría no se podían hacer pero bueno a partir de ahora ya lo podría hacer más veces ¿vale? ya que hemos matado al Ender Dragon pues puedo dormir ya todo lo que quiera porque porque sí porque es mi mundo mis normas y no, no, no hola tío hola joder macho me encanta porque he reaccionado primero dentro del juego luego he pensado en comentar y luego he reaccionado otra vez dentro del juego es decir he intentado alejar al Creeper muy bien ha sido precioso este momento vale vamos a es que es chungo ¿eh? es chungo o sea no lo digo de broma es chungo comentar mientras juegas tío yo me acuerdo en un inicio en el que literalmente cuando subía Free Fire sobre todo cuando subía Minecraft pues bueno tiñacabos se perdona ¿no? pero porque era muy nuevo y tal pero cuando subía Free Fire buah madre mía que desastre por Dios que desastre tenía que analizar mis propias partidas y no para mejorar yo como jugador sino para ver en qué puntos dejaba de hablar y me daba cuenta que dejaba de hablar buah he bostezado como un campeón me daba cuenta que dejaba de hablar en los momentos de tensión ¿sabes? y es como pero bueno ¿qué es esto? momentos de tensión me refiero cuando estás a punto de matar a un enemigo o cuando tienes un enemigo cerca y tienes que meterle un escopetazo y tal pues me ponía muy muy tenso tío y claro me ponía tenso y por culpa de ponerme tenso y o sea no es que me ponga tenso es que me concentro ¿no? y por culpa de estar tan concentrado me dejaba de hablar sin querer entonces claro yo no quería bajar el nivel de calidad de lo que vendría a ser matar a gente pero tampoco quería no comentar entonces tenía que buscar un equilibrio o aprender a comentar entonces eso es lo que un poco lo que hice aprender a comentar pero claro al fin y al cabo evidentemente es difícil de hecho si veis hay youtubers mismos que yo que sé gente que juega al lol dice bueno me voy a callar y voy a jugar voy a jugar bien ¿vale? me voy a concentrar pues claro evidentemente está clarísimo que juegos como como lol momentos de tensión donde podía ser en minecraft momentos de tensión en shootings y tal shootings ¿sabes? no hubo modo de juego en shooters pues evidentemente es normal que te quedes callado ¿no? y bueno ya sin eso o sea simplemente estar comentando todo el rato seguido es chungo yo estoy comentando todo el rato seguido lo que pasa es que como veis los cortes pues aún lo veis más seguidos y yo hago los cortes porque mira porque me apetece porque me parece una forma de diferenciarme de los demás ¿vale? ya que todo el mundo hace minecraft hardcore de una forma pues yo lo hago de una forma distinta pero claro al fin y al cabo yo siempre estoy comentando estoy comentando consecutivamente ¿vale? así que es verdad que muchas veces pues estoy todo el rato diciendo eh no pero bueno es una es una costumbre ya es esa es mi forma de hablar ¿no? al fin y al cabo yo sin videojuego o con videojuego es como hablo ¿sabes? alargo las palabras para poder pensar bien lo que digo y mucho mucho más en lo que vendría a ser la actualidad ¿no? en los momentos actuales en los que dices algo yo en mi tiempo la palabra no sé maricón era una palabra totalmente aceptada ahora la dices y te cagan a palos ¿sabes? o incluso o incluso para depende de qué personas el significado de maricón que en un inicio era pues eso un chico afeminado pues actualmente ha cambiado y bueno yo lo usaba más como cobarde sinceramente o sea cuando lo usaba no era consciente el significado que tenía y o sea yo era no sé yo con lo típico de la tontería este de los colores de ah bueno pues si eres chico tiene que gustar el azul y tal a mi me gustaba el morado y y tal y la gente que le gustaba el rosa pues oye muy bien felicidades me da igual ¿sabes? entonces claro yo la palabra bueno voy a dejar de decirla porque me van a desmonetizar esto pero yo esta palabra pues evidentemente no la usaba como ojo no lo digo para excusarme ni mucho menos en esa época que no digo que estuviese bien en esa época pues si usaba esta palabra la usaba todo el mundo ¿sabes? entonces yo tengo que decir que desconocía el significado así que pues no terminé de usarla en su en su como máxima expresión ¿no? pero claro palabras como esta pues ahora la dices y y se te meten encima en plan o sea bueno evidentemente ¿no? pero claro al fin y al cabo eso yo creo que afecta un poco ¿no? a la hora de estar comentando de no hacer ningún chiste que pueda ofender a la gente y tal también hay que decirlo que mientras grabo no se me ocurren demasiados ¿vale? porque ya yo creo que mi cerebro ya está en plan bueno ahora estás grabando ¿vale? y los chistecitos bueno creo que ni con los amigos los digo pero o sea como que te los guardas ¿sabes? si se te ocurre alguno te los guardas porque al fin y al cabo por mucho que una persona quiera cambiar pues la mentalidad sigue siendo con la que te has criado ¿no? entonces evidentemente cuesta un poco pero lo digo aquí como si fuese un viejo o sea no estoy diciendo que me cueste ahora el hecho de de pensar ¿vale? no digas un comentario machista que pueda ofender a quien sea no diga ¿vale? evidentemente no me cuesta pero me refiero son cosas que a lo mejor afectan a la hora de estar hablando ¿no? de querer querer estar hablando cinco minutos seguidos y a lo mejor es cosas que son estas cosas ¿no? las que provocan que pues tengas que pensar incluso más ¿no? a pesar de que tú no las estés teniendo en cuenta en ese momento ¿no? como que no estés centrado en ellas pero tu cerebro sí que está pensando en esas y no sé no sé si me habréis entendido pero no sé al fin y al cabo es una excusa o sea tengo que decirlo es una excusa para decir que soy un cojo comentando ¿no? sinceridad delante de todo evidentemente o sea el comentar es una disciplina evidentemente y yo creo que no cualquier persona vale para comentar 30 minutos delante bueno iba a decir delante de una cámara yo no porque soy un capullo soy anónimo pero no sé una persona normal hay gente que le da vergüenza tío hablar o les pones una cámara y les cuesta sonreír y tal a mí por ejemplo no me gustan mucho las fotos y tal y me pones una cámara me pones a grabar y pues se me hace incómodo evidentemente y es por eso porque cualquier cosa que hagas ¿no? se queda ahí guardada entonces puede afectar tu reputación aunque bueno en mi caso pues no tengo demasiada pero entonces entonces claro ¿no? son cosas que cuando empiezas a fijarte un poco más pues te das más cuenta ¿no? pero claro evidentemente las cosas van cambiando o sea ojo ¿eh? lo que estoy diciendo es que lo que cuesta no es el no ofender a nadie evidentemente esto está chupado pero lo que lo que cuesta es el cambiar tu forma de comentar ¿no? o sea no puedes estar hablando como si estuvieras aquí con con tus colegas ¿vale? yo especialmente yo especialmente que yo creo que el máximo filtro ¿no? algo que sí que veo que me afecta mucho es el tratar de no hablar de mi vida privada ¿sabes? siempre se me ocurren como claro al fin y al cabo soy una persona y no puedo separar mi yo en dos mentalidades por mucho que quiera siempre va a haber una pequeña unión y cosas que se van a entrelazar entre ellas ¿no? pero claro pues mientras estoy comentando si se me ocurre algo de mi vida privada pues evidentemente no lo voy a decir porque si no vaya tontería el ser anónimo que ojo lo del ser anónimo o sea yo lo estoy manteniendo por así decirlo pero no quita que algún día pues deje de serlo evidentemente pero de momento no me hace mucha gracia ¿sabes? o sea si ahora no me hace gracia en un futuro ya no sé tío o sea imagínate imagínate que esto se vuelve grande tío y voy por la calle tío no puedo ni comprar unas madalenas tío he dicho madalenas que no como pero bueno ah no esto es un hola tío esto es un detalle de mi vida privada ay corta esto es broma pero yo que sé voy a comprar madalenas tío y me viene un sub no sé para mí se me volvería súper incómodo en plan primero que la dependiente ya me estaría preguntando ala tú tú grabas vídeos que eso ya se me haría incómodo ¿sabes? en plan sí he grabado vídeos diréis pero hombre tienes que normalizar ¿no? lo que me viene a ser tu trabajo a ver no o sea yo no creo que se tenga que normalizar o sea una persona que haya llegado a un punto tan alto no creo que sea normal ni mucho menos no me jodas tío o sea vamos a ver como que normalizar algo algo tan brutal o sea no es como si normalizo lo tuyo entonces o sea lo mío ojo estoy diciendo lo mío que a ver si normalizo un youtuber de 8 millones en plan si lo normalizo en plan lo veo por la calle y digo este nada tío esto como como si fuese el mecánico de el mecánico iba a decir el mecánico de de qué tío de qué el mecánico entonces no evidentemente es una persona más importante porque al fin y al cabo es influye ¿no? puede llegar a influir en el pensamiento de muchas personas y eso es lo que le hace más o menos importante ¿no? entonces no puedo tratarlo no puedo tratarlo como un ton nadie ¿vale? y no me refiero tratarlo en plan o sea tratar es que no sé cómo decirlo tío no me refiero tratarlo en plan buah tío soy super fan y tal no simplemente no quitarle valor a lo que hace me refiero ¿sabes? o sea no puedes quitarle valor a lo que hace no puedes decirme que eso es normal porque no lo es ¿sabes? entonces nada voy a dejar el vídeo por aquí voy a aprovechar que se está haciendo muy largo y lo voy a dejar por aquí espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente gente